Unos ingenieros de la Universidad de San Diego en California han desarrollado este dispositivo portátil que convierte la punta de un dedo en una fuente de energía. Es una especie de tirita electrónica avanzada que se alimenta por pequeños sensores y que es tan fácil de instalar como enrollarlo en el dedo. Con ello serás capaz de generar pequeñas cantidades de electricidad. A diferencia de otros dispositivos portátiles que solo funcionan con el sudor, esta tirita no requiere ejercicio ni la intervención física del usuario para que sea útil. Podrás estar generando energía incluso cuando estés quieto, sentado o dormido. En el último experimento realizado, distintos individuos usaron esta tirita electrónica en la punta de su dedo durante 10 horas de sueño. El resultado casi 400 milijulios de energía, una potencia más que suficiente para alimentar un reloj de pulsera electrónico durante 24 horas. El secreto de este dispositivo es un acolchado de electrodos de espuma de carbono capaces de absorber el sudor y al mismo tiempo usar enzimas incrustadas para desencadenar reacciones químicas entre las moléculas de lactato y oxígeno dentro del mismo. Con ello, se consigue generar electricidad que es almacenada en un pequeño condensador y se descargan los dispositivos cuando sea necesario. El equipo de investigadores quiere llevarlo mucho más lejos y está mejorando este dispositivo portátil para hacerlo más eficiente y duradero y esperan combinarlo con otros recolectores de energía para crear así una nueva generación de sistemas portátiles autoalimentados. ¿Y tú? ¿Crees que en los próximos años seremos capaces de cargar la batería de nuestros teléfonos móviles con esta tirita electrónica? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.